Ya se acerca en el cielo La cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor Con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera Por doquiera los trigueros Ya se gozan Alabando al Señor Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla Está siendo esparcida La cosechará La cosechará el Señor La cosechará el Señor Su granero yo voy La cosechará el Señor La cosechará el Señor Al Señor Al Señor yo le quiero servir Al Señor yo le quiero servir He peleado He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música 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 Todo lo que tendré que sufrir Música Esto no se podrá comparar Música Con la gloria que Cristo al venir Música A su pueblo le tendrá que dar Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música La corona de justicia ya está Música Preparada al que luche hasta el fin Música El Señor justo pues le dará Música En el día que tendrá que venir Música He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Música Le diré mi carrera al terminar Música También he guardado la fe Música Solo espero Música Me hirió el pecado Te adoro fui a Jesús Pernando Música Música amor. En la cruz, en la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvo. En la cruz, en la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, en la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Aunque Él se fue, solo no estoy mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, en la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. En la cruz, en la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Creso a cada raza, un linaje humano Puede impartirle plena salvación Y una bella casa, hecha por su mano Fue a prepararle a la santación Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido, perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias, gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Los pecados Fueron cargados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. De veras Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar, con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón. Mi vida, tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias mi Señor. Mi vida, tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias mi Señor. ¡Gracias! Al Señor yo le quiero servir, porque sé que me puede salvar. Pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda yo mirar. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero, solo espero que me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar. ¡Gracias! Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. ¡Gracias! He peleado la batalla, Señor. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero, me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir. ¡Gracias! Eso no se podrá comparar, con la gloria de Cristo al venir. A su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero, me vengas a llevar. La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin. ¡Gracias! Que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir. ¡Gracias! He peleado la batalla, Señor. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero, me vengas a llevar. ¡Gracias! 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 El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre porque la respuesta es de la oración Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán Si el enemigo caerá vencido, caerán ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre porque la respuesta es de la oración Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán Leemos en la Biblia de Dios Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Nunca no se oirá, nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial El Hijo de Dios nuestro guía será El Hijo de Dios nuestro guía será Yo tengo un barco que viaja en alta mar En ese barco Jesús es el capitán Yo tengo un barco Jesús es el capitán Los marineros que en ese barco van Son las más redimidas porque soy capitán Los marineros que en ese barco van Son las más redimidas Son las más redimidas Música Yo tengo un barco que viaja en las damas En ese barco Jesús es el capitán Yo tengo un barco que viaja en las damas En ese barco Jesús es el capitán Los marineros que en ese barco van Son las más redimidas porque es el capitán Los marineros que en ese barco van Son las más redimidas porque es el capitán Música Música ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está en los cielos Y aquí en mi corazón, el mundo está muerto Mi Dios está en los cielos, y aquí en mi corazón El mundo está muerto, mi Dios está muerto ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está en los cielos, y aquí en mi corazón El mundo está muerto, mi Dios está muerto Mi Dios está en los cielos, y aquí en mi corazón El mundo está muerto, mi Dios está muerto Mi Dios está muerto, mi Dios está muerto Mi Dios está muerto, mi Dios está muerto Herido en el camino yo andaba Hasta que un buen amigo me encontró Conciendo mis heridas con aceite Cargándome en sus brazos me llevó Levita y sacerdote ahí pasaron A ellos la confianza les falló Se fueron a lo largo del camino Ninguno de los dos me socorrió Amigo como Cristo no he encontrado Clavado en una cruz por mi mundo Recuerdo los favores que él me hizo Y guardo las promesas que él me dio Amigo yo te ofrezco un sacrificio Y creo que lo puedes aceptar Y ofrece una corona allá en el cielo Mansiones que nos fue a separar Amigo como Cristo no he encontrado Clavado en una cruz por mi mundo Clavado en una cruz por mi mundo Clavado en una cruz por mi mundo Todo esto lo hizo el Señor por ti, hermano Y por mí también Y por toda la humanidad, hermano Dios te bendiga, hermano Para que alcances una gloria hermosa Clavado en una cruz por mi mundo Clavado en una cruz por mi mundo A Cristo coronado Divino Salvador A Cristo coronado Divino Salvador Y bendecida al inmortal Por toda eternidad A Cristo coronado Señor de nuestro amor Al Rey triunfante Que se le dan Glorioso del Sejón Patente Rey de Paz El triunfo con su amor Y por su muerte de dolor Grande amor mostró A Cristo coronado Señor de vida y luz Con alabanzas no clamar Los triunfos de la cruz A Él solo a tocar Señor de salvación Lo por eterno tributar De todo corazón Cristo es mi dulce salvador Mi bien, mi paz, mi luz Mostróme su infinito amor Muriendo en tu cruz Estoy triste y muerto en Él Consolador y amigo fiel Consolador y amigo fiel Es Jesús Cristo es mi dulce salvador Su sangre, su sangre me compró Con sus heridas sin dolor Perfecta paz me dio Dicha inmortal Dicha inmortal Dicha inmortal Ya tendré Con Cristo siempre reinaré Dicha inmortal Ya tendré Con Jesús Cristo es mi dulce salvador Cristo es mi dulce salvador Dicha inmortal Dicha inmortal Dicha inmortal Dicha inmortal ¡Ay, atenté con Jesús! ¡Amen! Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él vengaremos allá. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjulgó, proclamarle debemos lo ayer. Nos harás del amor de tu Rey, Señor, si obediente le entregas tu ser. ¡Obedecer! ¡Obedecer! Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda crueldentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en Jesús. ¡Obedecer! 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 El tiempo buscaste y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más Yo ya no quiero nada más Quiero darte gracias por lo grande de tu amor Quiero darte gracias amoroso y buen Señor Quiero darte gracias por lo grande de tu amor Quiero darte gracias amoroso y buen pastor Cuanto tiempo buscaste y mi vida encontraste Ya no quiero nada más, solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más Gracias Señor, porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tu llegaste, en tus manos me tomaste Y con amor mis llagas curaste Te doy gracias Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste y mi vida encontraste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más, solo conocerte más Y con amor mis llagas Cuanto tiempo buscaste y mi vida encontraste Y con amor mis llagas Y con amor mis llagas Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Aunque en esta vida no tengo riqueza Sé que allá en la gloria tengo una mansión Cual alma perdida entre las pobrezas Que mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar Más allá del sol Más allá del sol Así por el mundo yo fui caminando De prueba rodeado y de tentación Pero a mi lado viene consolando Mi bendito Cristo en la turbación Yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar Más allá del sol Más allá del sol A los pueblos todos Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar rey hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, más allá del sol Como tú quieres que sea yo Y que Señor todo seas para mí Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí lo mejor De mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí lo mejor De mí lo mejor Padre, haz que tu faz brille en mi ser Mi alma sabrá que tú eres mi Dios Quita aquello que me aparte de ti Siempre mi voz gozo ayer en ti Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí lo mejor De mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Padre, enséñame a valorar mis días Que son corto Señor de mí lo mejor Quiero siempre vivir mis días por ti Y tú al venir preparar mis días por ti Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí lo mejor Señor de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Lo mejor de mí lo mejor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.